¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver un ejemplo de un calendar. En estos momentos es cuando hacer este tipo de estrategias tienen sentido. Vamos a ver la estrategia básicamente. ¿Qué es lo que hicimos acá? Vendemos un put ahora, adentro de 4 días, que es este put que vendimos acá. Y vamos a poner la compra del otro put al 21 de abril. Esto es lo que estamos armando. La diferencia entre uno y otro es 40 días el largo que estamos comprados y 5 días el corto en el cual estamos vendidos. En el que estamos vendidos, lo estamos vendiendo a 6 dólares con 20. Estamos redondeando, ¿no? 6 dólares con 20. Y el que estamos comprados lo estamos pagando 11 dólares, 12 dólares para redondear. Entonces, lo que estamos diciendo y haciendo en este caso es estamos vendiendo primas por 6 dólares a 4 días y comprando primas por 12 dólares a 40 días. Estamos pagando el doble y estamos capturando más o menos 10 veces más de tiempo. Obviamente que la relación temporal sabemos que no es una línea, no es lineal sino que es exponencial o cuadrática pero lo que queremos, lo que quiero es mostrarlo en estos términos porque ahí hay una operación de valor. ¿Por qué se da esta operación de valor? Bueno, principalmente, a ver si podemos mostrar en esta pantalla si miramos lo que está pasando con las volatilidades vamos a ver que en 4 días tenemos una volatilidad de 35% mientras que a 39 días tenemos una volatilidad de 25, 26. Estos 10 puntos de diferencial es lo que hacen que el término entre 4 días y 40 días tengamos 6 dólares de diferencia. En épocas normales, esos 6 dólares los estamos tomando en términos absolutos obviamente, pero en épocas normales generalmente lo que pasa es que las de corto plazo valen mucho menos y las de largo plazo valen más entonces el spread, la diferencia entre ambas es mucho mayor y ahora lo que estamos viendo es que la diferencia entre ambas es mucho menor porque el mercado está muy atento a los acontecimientos que vayan a suceder esta semana o la semana próxima por eso es que estamos viendo una volatilidad muy alta por ejemplo, en el 0 días a la expiración, que es hoy y así, a medida que van pasando los días vamos viendo una baja en la volatilidad generalmente, por otro lado, si miramos la volatilidad y miramos los eventos económicos vamos a ver que hay una relación cuando el mercado tiene alguna expectativa frente a algún evento económico van a ver que la volatilidad es un poco más alta pero generalmente no es tanto como lo que estamos viendo ahora ahora estamos viendo un diferencial de volatilidades y ese diferencial se puede aprovechar haciendo un calendar haciendo un diagonal spread haciendo un ratio con diferentes temporalidades digamos, haciéndolo en corto plazo financiando opciones de largo plazo, etcétera, etcétera opciones hay un montón yo les vengo a traer esta como alternativa, como para que la estudien y para que tengan alguna herramienta más y bueno, si hay alguna duda frente a esta estrategia obviamente que me escriben acá la probabilidad de éxito es del 65% este es el gráfico como quedaría al primer vencimiento como se gestionan los spreads los que son horizontales, temporales que es esto calendar cuando vence la primera opción se cierra la totalidad del spread y si no se está ganando lo que se hace es se trabaja se puede defender el spread como se defiende generalmente lo que se hace es que se siguen vendiendo opciones se siguen vendiendo opciones semanales para generar más crédito y financiar el que tenemos comprado que nos quede gratis si esta estructura temporal de volatilidades se mantiene y el precio se mantiene para el ejemplo el viernes que vence en estas opciones que acabamos de vender estaríamos vendiendo las del viernes que viene y estaríamos cobrando unos 6 dólares más asumiendo que se mantiene todo igual y de esa forma estaríamos financiando y el put que tenemos comprado nos quedaría gratis esa es básicamente esta idea les mando un saludo y nos vemos en el próximo video